¡Hola, hola a todos chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo esta joyita que pueden ver en pantalla y es el Pokémon Gale of Darkness. Este jueguito, la verdad, lo estuve buscando por mucho, mucho, mucho tiempo y a un precio accesible. Y hoy pude conseguirlo ya, al fin. Y la verdad estoy tan intusiasmado por jugarlo, chiquillos. Estoy muy, muy intusiasmado por jugarlo. Lamentablemente, para poder jugarlo, o sea, puedo jugarlo, me pide una memory card. Y no tengo en este momento una memory card. Estoy jugando desde mi consola Wii. Incluso desempolvé un control Gamecube que tenía guardado. Pero, lamentablemente, todavía no puedo jugar el modo aventura, que la verdad, nunca lo he jugado. Pero, si lo que podemos hacer es hacer una batallita rápida y vamos a ver qué tal es el jueguito. Porque, la verdad, tengo mucho interés. Uy, mira. Hirachi con Swigol. A ver, vamos a ver si es que eso puede cambiar. Ah, mira. Ojo. Puede cambiar acá los Pokémoncitos que me den. A ver. Ya, según el modo que sea, van a cambiar los Pokémoncitos. Y ni... Ah, ok, mira. Es como, ya, una Lirco, una Super, una Ultra y, ya, una Master. Ya, ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué Pokémoncito ya... Ah, bueno. Rayquaza es muy fuerte, bueno, para ocuparlo. Bueno, se compensa. Rayquaza con Claydo. Pero me imagino que ese Claydo debe tener como una cosa, como explosión. Ok, de nuevo lo mismo. Mewonraiku. Ya, este juego, chiquillos, también, para que sepan. Este juego es de Gamecube. Estamos hablando de muchos, muchos años atrás. De hecho, a ver, ¿de qué año más o menos? Creo que este es como del año... Sí, 2005. De la generación de Pokémon... De la tercera generación, técnicamente, Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Ya. Eh... Y la verdad, weán, como insisto, Este juego yo lo estaba buscando hace mucho tiempo. Bien, por lo que me estoy dando cuenta, se repiten... Eh... Se están repitiendo mucho acá los equipos. Ya. Eh... Voy a ir con YouTube y Ente. A ver qué tal. Qué tal, qué tal, qué tal. No sé si serán singles, si serán dobles. Pero vamos a probar qué tal el jueguito. Puedo un poquito la camarita para... Eh... Voy a conseguirme, chiquillo, una memoria para poder jugar en el modo aventura. Y díganme ustedes, déjenme en los comentarios si les gustaría que yo trajese acá un gameplay... Eh... O una guía, por así decir, del jueguito en sí. Para los que nunca lo han jugado. ¿Cómo hiciste? Para mí va a ser una nueva experiencia. Y... Quiero jugarlo, la verdad. Y como también decirles que... Eh... En este juego tú capturas los Pokémon oscuros. De hecho, sí. Acá tú capturas Pokémon oscuros. Que tecnicamente se los quitas a tus rivales. Se los robas. Y esos Pokémon después los puedes purificar. Tiene una mecánica bastante interesante. Oye, qué bonita la gráfica del juego. Mira, esto es muy parecido al Pokémon Stadium. ¿Ya? Acá lamentablemente... O sea, no lamentablemente, sino que acá los ataques son totalmente... Distintas las categorías. Creo que acá por tipo se clasifican como especial o físico. Ok, a ver. Me gustaría saber qué van a ser esos dos. Así que yo creo que primero voy a... Usar a la prote con... Con YouTube. Ahora vamos... ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo... A ver. Entiendo que... Este es R. A ver... A ver... Ya... Ya quiero ser la Protect, ¿cierto? ¿Y ahora? Y ahí está Entei. Entei tiene día soleado. Oye, igual podría ser bueno un día soleado para potenciar los ataques. Ya, vamos a un día soleado. Ya. Ok, tiramos la Protect. Ah, bueno. Yo puedo pasar acá mis Pokémon. Tengo entendido desde este jueguito. A las versiones de la tercera generación. Yo tengo mi Game Boy Advance. Y de hecho tengo el cable... Que es de la GameCube a la Game Boy Advance. Así que en teoría yo podría hacer ese... Ese cambio. Oye, me tarjetean a la lente, que bueno. Ya, pero por lo menos puede plantear acá el día soleado. Ya, ojo, Entei tiene... Restitos. Y ahora sí. Yo creo que... Shadow va al Latios. Y vamos... Vamos a un Fire Blast nomás... Tendría que ir al Kangaskhan, de verdad. Vamos a ir por el Kangaskhan. Bonita sombra el Latios. Super efectivo. Buena, weón. Bueno. Hay harta diferencia entre un Latio y un... Un Latio y un Mewtwo, weón. Uy, entra y ahí está, pero... Al borde de la nada. Fire Blast. El Kangaskhan. Buena, weón. Es que acaba con el día soleado. Y su harto dañito. Oye, weón. Se ve muy bonita la gráfica, weón. Se ve mejor que... Escalete y purpura. Sin hueveo. Y me gusta que esto sea como una especie de... De como sea esto, de... De mezcla entre... O sea, claro, es como una mezcla entre el Stadium. Oh, mi harto está confundido, ¿ok? Pero... Necesito que nos falle. Bien, nos falló la... O la sombra. Despejamos acá el Latios. Fire Blast. Y con esto despejaríamos... Acá. Weón. Ah, el ataque anterior fue... Enjure. Guante. Sí, fue aguante. Está la... Voy a aumentar su velocidad. Ok. Pero yo acá ya... Ya acá tenemos ganado el combate. De hecho, ni me voy a... Ni me voy a arriesgar. Voy... Quiero un Bite y un... Thunder Punch. ¿No me equivoco? Uy, nos pegamos. Ya, pero ahora el Bite... Debería sacarse al Kangaskhan. Ya, bueno, bueno. Entretenidos los combates, ¿eh? Están muy entretenidos. Así que eso, pochiquillos. La verdad voy a... Voy a conseguirme una Memory Card para poder... Capturar Pokémoncitos de esta versión. Y así pasarlos por generaciones, weón. Por generaciones. Y así traerlo a... A la Nintendo Switch. De hecho, me gustaría capturar a Lentei. En esta versión. Y... Tenerlo en mi partidita de... De Scarlet. Vamos a salir acá. Vamos a elegir... Vamos a elegir a otro equipo. Ya peleamos con ese. No, ya peleamos con el mismo. Quiero... Mira, ahí salió un... La Latias. Ya. A ver. Me gustaría ir... Ya, vamos. Hirachi Suicun. Vamos a ver Hirachi Suicun. Esto está un poquito más balanceado. Porque, a ver... Septem me hace mucho daño a Suicun. Yo le hago harto daño a su Moltres. Pero Moltres también me hace harto daño. Y... Sí, esto se puede ver un poquito más balanceado. Oye, bueno. En serio. Yo estoy alucinando. También tengo... El... Pokémon Battle Revolution. Que es... Quizá inferior. Ya que... Ese más parece al Estadion. Pero... Sin Pokémon Rental, creo. Y... Ese es solamente para Diamante Perla... Y... Platino. No sé si cuenta también el Heart Goal Solucido. La verdad, ahí... Lo desconozco un poquito. Eh... Yo creo que debería ser protek acá. ¿Y qué hace Suicun? Podríamos tirar Rain Dance. Pero... Hay que me dotar. No, sí. Vamos a meter el... Rain Dance. Aunque a ver... Sí, Rain Dance. Rain Dance para proteger acá el... Al Hirachi de cualquier ataque... Tipo... Jueguito. Death Blade. A ver cuánto me hace. Oh, Dios mío. Me quitó la mitad de la vida. Al... Desgraciado de Sceptile. La asomó más rápido que su Moltres. Pero a Hirachi igual es más lentito. Lo último. Ya... Está lloviendo. ¡Qué bonito se ve! Se ve muy bonito. Por la chucha. Tenemos... Ojo, tenemos trueno. Tenemos trueno. Vamos acá al trueno. Al Moltres. A ver si nos lo vayamos. Y podríamos ir a un Reflect, la verdad. Vamos a un Reflect. Crunch. Y la chihueran. Ya. Lo tenemos en Reflect. Estoy con totalmente... Defensivo. Flamethrower. No debería hacerme mucho daño, la verdad. Ya, bien. Acá lo aguantamos súper bien. Ahora... El truenito. Buenísima, weán. Uy, weán aguantó el Moltres. Ya, pero paralizado. Paralizado. Ya, paralizado es bueno. Ahora hay que ver cómo... Despejamos a ese... Sceptile, weán. ¿Qué hace Doom Desire? De verdad. ¿Qué hace ese movimiento? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya, ok. Hace 120, pero 85. Y después creo que pone el sol. Puta, eh... Yo creo que me la podría jugar acá con el truenito. Al Sceptile. Y... Podríamos ir ya a el... Hidrobomba. No, no, no. Vamos a hacer lo siguiente. Eh... ¿Cómo...? ¿Cómo vuelvo atrás? Vuelvo atrás que... Ah, Cancel. Cancel, ¿no? Ok, creo que no puedo... Volver atrás. X... O... Y... Pero la L, eh. No pasa nada. Ahí está. Ya, vamos... Con un truenito normal. Mold 3. Y vamos... Un Hidrobomba al Mold 3. No. Creo que sería lo más... Lo más acertado, tratar de sacarnos rápido el Mold. Cosa de dejar al... Solito al... Sceptile. Ya, listo. Por lo menos nos fallamos el Hidrobomba. Despejamos el Mold, porque... Mucho no pudo hacer. Hidronito. A ver si paralizamos el Sceptile. Un Chip Damage. Un Chip Damage total. Lo que bueno es que tenemos acá el Leftover. Eh... Vamos ahora a Psychic. Y... Mirror God. Me pegará... No, es que... Creo que el tipo planta era físico. Acá tengo que... Empujar nomás con... Hidrobomba. No me queda otra. Crunch. No nos fallamos. Ya, weón. No nos fallamos. Weón. Buen daño lo hicimos al Sceptile. Y ahora sí, Kiko. Buenísima, weón. Buenísima. Hoy está entretenido, weón. Está muy entretenido. Está muy entretenido. Este jueguito, weón. Que se suma a... Mi gran colección de juegos de Pokémon. Tengo una colección, chiquillos. Muy grande de los juegos. De casi todos los títulos principales. Ahora solo me faltaría el Colosseum. De hecho, para la Gamecube. Ya ves. Vamos con Mew y Raikku. Versus Blaziken y Zardo. A ver qué tal sale. Acá no existe, por si acaso, la habilidad oculta. Por ejemplo, ese Blaziken en Siosi va a tener... Blaz. No va a tener impulso. Y creo que Zardoz tampoco. Tendría presión. Y no static. Para... Para que tengan conocimiento. Y creo que los perros legendarios también tienen presión. O inner focus. No estoy seguro. Ya, este es el tercer combatito que vamos a jugar acá. Tercero y último. Y así que, chiquillos, si les gusta... Si les gustaría ver este jueguito, weón, en acción. Ver qué tal es. Y... Ver qué Pokémon podemos ir capturando. Dejenme verlo en los comentarios. Díganme, weón. Díganme. Y... Yo hago lo posible por conseguirme una Memory Cup. Y le damos, weón. Y le damos acá con todo. Oh, weón. Qué bonito se ve Raikku. Ojito. Mew tiene... Eh... La transformación. Podemos copiar a uno de ellos. De hecho, podríamos copiar al Zardoz. Pero vamos primero... Vamos a hacer... No, es que vamos a hacer Power al Zardoz, de hecho. Y... Vamos un Thunder Wave al Blaziken. Ya, Raikku. Es más rápido, ¿eh? Thunder Wave al Blaziken. Buenísima. Ahora sí. New con... Poder pasado. A ver si hay el... No. No hubo ninguna aumenta de estadística. Eh... Ahora yo creo que sí. Hay que... Tratar de presionar acá al Zardoz. Y... Podremos ir by. ¿Cómo no? Vamos a ir acá... Vamos a ir a un Reflect. Vamos a un Reflect con el... Con el Raikku a ver si... Va a tratar de aguantar un poquito más los daños. Uy, ojito. Pobre Mew, wean. Está a punto de acá... De... De morir, wean. Reflect acá para aumentar la defencita. Vamos, al Zip Power. Muy bien. Vamos, por favor. No me dio ninguna mecánica estadística, ¿eh? Blaziken. Oh, wean. Me despejó el Mew. Puta Mew, wean. Ya. Y... Puta, hay que ir... Hay que... Hay que secarnos al Zardoz, wean. Por lo menos... Creo que... El Raikku deberías... No, le pegamos... Porque... No me lo para el... Wean, en esto... Ya... Acá sí se paralizan, wean. Los tipos eléctricos sí se paralizan con... Ya. Blaziken. Uy, wean. El daño que me hizo... Vamos. Vamos nomás con el... Stunderbolt nomás. Es el único ataque que tiene acá... Raikku. Ya, fue un buen daño. O sea... El siguiente sí... Uy, ya. No lo falló. Ya, buena, buena. Todo depende acá que no nos paralicemos. Todo depende de que no nos paralicemos, chiquillos. Tenemos la suerte. Buenísima, wean. No se paralizó. Y... Listo. Despejamos al Blaziken, wean. Entretenido. Muy bueno, wean. Está muy buen este juego, wean. Está muy buenísimo. Así que... Bueno. Les digo. Déjenme en los comentarios, chiquillos. Si les gustaría ver este jueguito... En el modo aventura. Dejen su like. Suscríbanse. Los que no están suscritos al canalcito, chiquillos. Y nos vamos a estar viendo... En el siguiente videíto. Vamos a poner acá la pantalla... De hecho... De... Que me gusta. Wean. Es que hasta... Hasta el logo está hermoso... Con el lujo oscuro, wean. Así que nada. No se inscriben. Y nos estamos viendo... En el siguiente capítulo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!